La gran actuación que está teniendo Rodrigo Villalba en el presente torneo de clausura, incluso disputando los certámenes continentales que ha disputado el Club Libertad, y esta vez, siendo joven Promesa Guaireña, el Club Libertad ha sido destacado entre las estrellas del fútbol mundial al figurar en el top 10 de los mejores jugadores sub-20, según el prestigioso ranking del Centro Internacional de Estudios del Deporte. Con apenas 18 años, Villalba brilla en un listado que comparte con figuras internacionales como Esteban Palmeiras y Lamine Yamal de Barcelona. Su talento y constancia le han permitido destacar en un escenario global a lo largo de la temporada 2024. El volante ofensivo paraguayo ha diputado 20 partidos mostrando una sorprendente madurez y calidad en cada actuación. Durante el año, Villalba ha sido pieza clave para libertad en todas las competiciones, incluyendo el torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana, como profesional, ha registrado dos goles y tres asistencias, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol paraguayo y mundial.